Voy a apagar la luz para pensar en ti Y así, echar, volar, hará en máquina, invención Allí, donde todo lo puedo, donde no hay imposibles Que importan mil delusiones, si así soy feliz Pero hoy, te abrazaré, en cuanto te besaré Mis más ardientes anhelos en ti realizaré Te bordaré los labios, me llenaré de ti Y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti Y también, también, ya sé